Ellos se los merecen, ellos los cuidan todos a nosotros. Lo están sobrepasando a la delincuente. La ley es que duelen en el Congreso. La ley es que duelen en el Congreso. Están matando a la delincuencia. En las poblaciones, en las poblaciones donde está la necesidad, en las poblaciones, en las comunas. Ahí está la necesidad, sí, pero más en el sector sur de Coronel. De Coronel, somos de Coronel. Sí, necesitamos más seguridad. Hay que limpiar el país, ministra, hay que limpiar el país.